¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y así, así vamos a proseguir. Ahí está. Este azul se pasa por debajo y sale por acá. Ahí está. Este va a pasar así, y este otro va a pasar así. Ahí está. Ahí apretamos. Ahí estamos avanzando. Nuestra bolsera en un laberinto chatuca. Nuevamente, cogemos el hilo amarillo y lo trasladamos así. Y este azul lo pasamos así por debajo y lo sacamos así por detrás, hacia adelante. Así. Sacamos todo el hilo. Ahí. Y este amarillo lo pasamos por aquí. Y en ese sentido. Ahí está. Y este azul lo pasamos así. Así. Y ahí apretamos. Apretar. Buscamos el hilo que aprieta, que son estos dos. Estos dos son los que van a apretar. Así. Ahí. Ahí. Ahí apretan. Y estos corren ahí. Corren. Entonces de aquí nos encontramos para concluir ya este tejido Ya estamos concluyendo nuestra pulsera nudo laberinto chatuca Entonces ahora vamos a hacerle el broche Ahí está ya casi para terminar Vamos a hacerle su broche Ahí vamos a apretarlo Ya terminamos de hacer el broche Ahora vamos a cortarlo Como ustedes saben ya esto se corta el restante Se corta ahí y la parte terminal se quema Para que los hilos no se aflojen Ahora lo quemamos Ahora ahí tiene la pulsera totalmente terminada Entonces volvemos para despedirlo Acá tenemos ya nuestra pulsera laberinto chatuca totalmente terminada Ahí lo tiene Muy bonita Muy práctica y sencillo de tejerla Ahí está De esta manera su amigo Hilario de nudos y manualidades se despide de ustedes Pero antes siempre recomendándoles suscribirse a este su canal Nudos y manualidades Y no olviden compartan mis videos Tengo un buen stock ya Agradezco también Sus comentarios Estoy cumpliendo con sus pedidos Lo más importante es Cumplir Todo Lo que nos hemos propuesto Y lo que nos piden Hasta la próxima Nos despedimos